Valor absoluto de x cuadrado menos 4, esta es muy facilita, porque la resuelves, la igualas a cero y te da más 2 y menos 2. Si haces una línea para ver cuándo es positiva y cuándo es negativa, te da para 0, te da negativa. Aquí te da positiva y aquí te da positiva, con lo que va a ser una parábola así. Si aquí es positiva y aquí es negativa, te va a dar así. Entonces, cuando la dibujes, pasando la valor absoluto, esta parte que es negativa te dará positiva y esta será la función. ¿Cómo será definida como función a trozos? Pues, hasta menos 2 es positiva, se queda igual. Si x es mayor que 2, es positiva, se queda igual. Y cuando está entre menos 2 y 2, es importante ponerle igual y yo siempre lo pongo en el de abajo. Se le da la vuelta. Sería menos x cuadrado más 4 o 4 menos x cuadrado. Y ahora esta la voy a dibujar como una función a trozos. ¿Vale? Voy a hacer una tabla para cada intervalo. Para x es menor que menos 2. Vale, x cuadrado menos 4, aquí valdría 0, menos 3 al cuadrado, 9, menos 4, 5, menos 4 al cuadrado, 12. Aquí lo mismo, 12. Y aquí, fíjate que aquí estaría definida por 4 menos x cuadrado. ¿Vale? 4 menos menos 2 al cuadrado es 4 menos 4, 0. 4 menos menos 1 al cuadrado es 3. ¿Veis que da positivo? 0 sería 4, 1 sería 3 y este sería 0. Entonces sería una cosa así. Congratulations, qué buena suerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería menos 2, 0, menos 3, 5. Esto se va así. Es una rama de la parábola. Aquí da menos 2, 0, menos 1, 3. Aquí se da la vuelta. 0, 4, 1, 3, 2, 0. Y esta parte sería así. Y esta es la parte a la que le hemos dado la vuelta. Es como una uña, ¿no? Un dedo con uña. A mí me sirve mucho lo de hacer...